El tema de nuestra sesión de hoy es usar el campo de conciencia mundial para atraer paz, crear paz en la humanidad, en la sociedad humana y en todo el mundo. Ahora estamos sentados aquí en una postura agradable y quizás ya puedes sentir la paz en tu corazón y en todo el mundo. Cuando queremos crear paz, lo primero que tenemos que hacer es entrar en un estado pacífico. Todos nos mantenemos en ese estado pacífico. Vamos a estar un tiempo en ese estado pacífico, manteniéndonos en ese estado pacífico, un pequeño tiempo. Gracias. 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 Inmediatamente sentimos el interior pacífico, se vuelve pacífico. En este estado pacífico, ajustamos la postura del cuerpo de Chi. Y, desde el interior, ajustamos nuestro cuerpo. Desde el interior, ajustamos nuestro cuerpo. Entonces, empujamos el cuerpo hacia arriba. Y, desde el superior que investigamos, realizaremos el agosto. abriendo los espacios intervertebrales y estos se vuelven grandes. La columna vertebral se vuelve más alargada. La columna se vuelve vacía. Ahora abrimos el entrecejo y intan con una sonrisa en la cara y relajamos las cejas, relajamos hombros y brazos, ahuecamos las axilas, relajamos el pecho, relajamos el abdomen, relajamos las piernas, relajamos todo el cuerpo. La conciencia observa todo el interior del cuerpo en un estado pacífico. Relaja completamente el corazón. Relaja completamente el corazón. Relaja completamente el corazón. Nos mantenemos en este estado pacífico y es como si el corazón estuviera un poquito perezoso. El cuerpo estuviera un poquito perezoso. en este estado pacífico. A parte de todos los matices. En este estado pacífico,, sería la palabra pacífica. A parte de todos los matices. Todo el mundo necesita paz. Porque hay demasiada información que siempre está provocando a nuestra conciencia por todo tipo de medios. La mayoría de esa información es negativa. Cuando esa información viene a nuestra conciencia, atrae los conflictos del mundo exterior. Y cuando esa información entra a nuestro interior, continúa actuando. Y todo el sistema de información interno no está sereno. Así que es muy importante estar en paz interna para expandir la paz al mundo. Los líderes de los países no están en paz interna. Y crean continuamente conflictos en todo el planeta. Si los líderes de cada país tienen muchos conflictos emocionales. Esa información se expande al planeta y crea problemas. Si la familia tiene muchos problemas. Si la familia tiene muchos problemas. Esa información llega a todos los integrantes de la familia. Incluso a los animales, a las plantas. Todos queremos conseguir ese estado pacífico. Y hay muchas maneras de crear paz. Y hay muchas maneras de crearla. Por ejemplo, si hay un país muy poderoso, muy rico. Podría crear paz para todo el planeta. Porque todo el planeta escucha a un país poderoso. Es un tipo de idea para conseguir la paz mundial. Porque en el mundo muchos países están en conflicto. Y llaman la atención de todos. Para que sean escuchados. En la familia, si una persona quiere que llegue la paz a toda la familia. Y hay una persona que es el líder. Yo quiero gestionar todo el estado de mi familia. Y por favor escúchenme todos a mí. Y entonces esa persona puede crear ese estado pacífico y armonioso en la familia. Ese tipo de pensamiento existe en la conciencia humana desde hace mucho tiempo. que existe en nuestra cultura, especialmente en la cultura occidental. Pero esa manera crea un equilibrio relativo. Porque al mismo tiempo está creando a un nivel muy profundo conflictos. Porque la naturaleza humana realmente es una naturaleza libre en un estado pacífico. No quiere que nadie controle a los otros. Los niños. Incluso, aunque sea un niño pequeño. Todos tenemos un niño pequeño. en el interior. Si tú tratas de controlar los conflictos, suceden en el interior. A través de ese tipo de pensamientos, es imposible crear un mundo pacífico. Eso significa que entramos en el momento de la pelea, en la manera de la pelea. La vía de la pelea, lo único que puede conseguir es más pelea, más conflictos. Y así, los conflictos en la conciencia, en el interior de la conciencia humana, se vuelven más y más, las leyes de los países empiezan a ser más y más numerosas y quieren controlar a toda la sociedad. Y pueden ser útiles, pero las leyes son un tipo de limitación, son un tipo de limitación de la conciencia humana, limitan la conciencia humana. Y cada vez hay leyes enfocadas en más y más detalles, generando más y más presión. Si quieres ir a pasar a un país, no puedes, esto genera control y viene desde el exterior. No viene desde el interior. Cuando, en cambio, tú sientes que esto no es bueno para la vida, no lo voy a hacer, eso es bueno. Pero cuando las leyes vienen de afuera, sientes el poder del control. Y si tú haces algo que no vaya de acuerdo a las leyes, y sientes que, si haces algo que no vaya de acuerdo a las leyes, y sientes que, si haces algo que puede ser castigado, pues el interior tiene menos movimiento y eso no crea realmente paz. Crea relativamente un equilibrio. Pero en el interior no se siente ese equilibrio. Hoy, más y más personas están sintiendo una gran presión. muchas personas entran en estados de depresión. Muchísimas personas están teniendo diferentes tipos de problemas mentales. Las emociones negativas crecen y generan bloqueos internos y esos bloqueos generan muchas enfermedades. Necesitamos ver a través de esas maneras de pensar que lo único que le hacen es reflejar nuestro marco de referencia. Nosotros necesitamos respetar esas leyes, pero al mismo tiempo ir más allá de ellas. ¿Cómo podemos hacer ese cambio? Necesitamos ir a nuestro interior. Cuando ahora decimos paz, realmente estamos experimentando la paz interna. Y ya estamos experimentando la paz. Es una manera directa. Para muchas personas es difícil mantener siempre este estado porque no comprenden el mecanismo de la conciencia. porque no conocen las habilidades de la conciencia. Porque no conocen las habilidades de la conciencia. Hoy vamos a enseñar algunas maneras. Primero, la paz. Primero, la paz es un tipo de estado en el que, un tipo de estado de nuestra conciencia en la que esta va más allá del marco de referencia. Si tu conciencia piensa nada, la conciencia está completamente relajada. Siéntelo. 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 Si nos mantenemos en este estado de conciencia pura, la conciencia es como un espejo. Muy puro, muy claro. Cuando entramos en este estado de conciencia pura, la paz interna aparece. Y esa es la razón por la cual he promovido hacer desde dos años el estado de Mingyue. Cuando la conciencia se observa a sí misma, la paz interna surge naturalmente. Este es un tipo de estado pacífico. Si todo el mundo conociera este estado, podría practicar este estado y volverse una humanidad más pacífica. Cuando tú entras en este estado, tú puedes mantenerte, puedes incluso pensar, pero no pierdes el estado de conciencia pura. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando, pero me mantengo en el estado de conciencia pura. Yo puedo sentir mi conciencia pura claramente. Incluso aunque hable o esté pensando, yo estoy en un estado muy pacífico. Estoy en un estado muy pacífico. Estoy en un estado despierto y la paz alcanza dos niveles. Un nivel es no pensar en nada. La conciencia pura solo está observándose a sí misma. Está en sí misma. Ahora, ahora vamos a compartir este estado, cómo llegar a este estado pacífico. Primero, la conciencia pura se observa a sí misma. Continúa observando a sí misma. Se continúa observando a sí misma. Cuando tú te observas a sí mismo y no te apegas a nada del mundo exterior, naturalmente te vuelves pacífico. Y cuando te proyectas hacia el exterior, lo único que haces es llevar paz al mundo externo. Y entonces, de esta manera brindas paz a la familia. Si en la familia todos conocen este estado, todos se mantienen pacíficos, pueden crear un campo de conciencia pacífico de la familia. En segundo lugar, cuando nos mantenemos en este estado de conciencia pura muy estables, puedes pensar, pero este pensamiento no influye en tu estado de conciencia pura y despierta. mantienes el estado de paz. Y en este estado de paz puedes hacer todo. Es un estado de hacer pacífico. Y es un estado del ser pacífico. Es una forma de hacer en estado pacífico. Un hacer pacífico. Then, lower a little and lower a little, you also can get peace. Incluso, aunque tu conciencia no esté despierta, igual puedes obtener información de paz del marco de referencia. Si el marco de referencia está muy organizado, incluso, aunque no conozcas el estado de conciencia pura, puedes alcanzar un estado de paz relativo. Todos tenemos algunas experiencias al respecto. Cuando vamos a la naturaleza, a la montaña, y te enfocas en una gran roca, y poco a poco te empiezas a volver interiormente pacífico. En ese momento, el marco de referencia deja de tener conflictos. Es un estado relativamente armonioso. Como los practicantes, necesitamos principalmente enfocarse en este estado de paz. Ahora, observamos la conciencia pura. Sentimos que la paz interna está ahí. Y desde ese estado pacífico, puedes comenzar a dar información con pensamientos muy sencillos, muy simples. Puedes comenzar a dar información con pensamientos muy sencillos, muy simples. Puedes decir, oh, esta es mi conciencia pacífica, pero no pierdes el estado del ser despierto. El estado despierto del ser. Relaja. Pensamos que todos estamos en un estado pacífico de conciencia. Cuando un pensamiento surge, tú te mantienes en el estado puro y despierto de conciencia, autoconsciente. Y en el futuro, este es el principal práctico. En este nivel, podemos cambiar nuestra vida, o cambiar nuestro destino. Y esto cambiará nuestra vida y nuestro destino. Y podemos cambiar todo el mundo. Todo el planeta. Cuando nos mantenemos en este estado, y algo influye en nosotros, y te lleva fuera de este estado, ¿qué es lo que influye en ti? Es una cosa que surge del antiguo marco de referencia. Esa información llega al marco de referencia, y se hace muy fuerte. Y entonces pierdes tu estado de conciencia puro y pacífico. Y empieza a dispararse toda una serie de pensamientos. Y comienzas a pensar algo del futuro. Y pierdes, por ejemplo, el estado consciente. Al principio, te mantienes pacífico. Pero, de repente, te ves que estás conectando cada vez más con muchas cosas que suceden en la vida cotidiana. Y esto genera conflictos. Por eso, la paz del marco de referencia desaparece y surge el conflicto en el marco de referencia. Entonces, has perdido tu paz. Esta es una forma en la que se pierde la paz. Otra manera en la que se pierde la paz, cuando estamos sentados aquí, y recibes determinada información desde los órganos internos, que se pierde la paz. Y escuchas a alguien decir algo. O sientes que todo el interior está muy agradable. O un lugar del cuerpo está generando dolor. O un lugar del cuerpo está generando dolor. Esa información llega a la conciencia pura. Y en ese momento, pierdes el estado puro. Y te dejas llevar por las sensaciones. O de repente, viene un olor, un aroma. O olfateas algo. Y de repente, esa sensación se vuelve muy fuerte. Y pierdes tu estado despierto. Tu estado autoconsciente. Y las sensaciones. Y las sensaciones. Los sentimientos que despiertan esa sensación, generan apegos. Si ese estímulo se vuelve muy fuerte, esa información llega al marco de referencia, y genera conflictos. Por ejemplo, sientes un dolor. Ese dolor en tu conciencia pura. Si tú la traes y dices que no hay problema. Pues... Pero hay veces que ese dolor lo que hace es generar que te pierdas el estado puro de conciencia. Al principio, pierdes ese estado puro. Al principio, mantenías un poquito esa paz. Y entramos en un proceso de sanación. La información de sanación viene al marco de referencia. Pero viene el dolor muy fuerte, muy fuerte, y empieza tu marco de referencia. Uy, no lo soporto. Es demasiado fuerte. Y eso te hace perder el estado de conciencia. Así surge el conflicto. Algunas veces sientes el cuerpo vacío. La mente es muy serena. Ninguna información te dispara. Ninguna información te dispara. Ninguna información de los órganos de los sentidos genera una provocación en ti. Pero de repente... recuerdas algo. Recuerdas algo. Eso es porque la conciencia pura ha recibido información del espacio, de la sociedad humana o del universo. La conciencia recibe información directamente y va sin necesidad de los órganos de los sentidos. Y esto crea determinados pensamientos. Esos pensamientos enlazan con mucha información del marco de referencia y esto crea conflictos. ¿Cómo podemos evitar la influencia de ese tipo de información y mantener nuestra paz interna? Siempre. Se trata de formar un hábito muy potente, de observar la conciencia pura y mantener esa conciencia de forma estable. Y eso genera algún hábito. Y así se transforma en un espejo vacío. Recibimos determinada información de los órganos de los sentidos. Y cuando nos damos cuenta de este espejo puro, la conciencia pura, tú recuerdas que estás en el estado de conciencia pura y la información puede entrar al interior, pero no me importa. De esa manera, tú mantienes el estado pacífico. En segundo lugar, cuando recibimos información, al mismo tiempo puedes enviar información. Cuando estás haciendo algo, envías información a tu cuerpo. Por ejemplo, abrir y cerrar, practicamos abrir y cerrar. La conciencia pura está enviando información al cuerpo. Esa información es un tipo de instrucción, de información de instrucción. Necesitas mantenerte en ese estado de pureza, de conciencia para enviar información, para que la conciencia esté practicando. Este es el nivel Min Jue de práctica. Por ejemplo, suavemente, en este estado de conciencia, movemos la cabeza. Pero no nos perdemos a nosotros mismos en ese movimiento. Mantenemos el estado de conciencia pura. Bien. Hay muchas maneras de mantener ese estado autoconsciente y pacífico. Se trata de practicar mucho, mucho y profundamente. Por eso he propuesto esos ocho meses de entrenamiento. Siempre mantenernos en ese estado. Y así podemos practicar todos los tipos de métodos que queramos sin perder, sin perder el estado de conciencia en las sensaciones del cuerpo ni en los movimientos. Y así nos hacemos nuestros propios maestros. Si queremos crear un mundo pacífico, realmente tenemos que crear esa paz en el interior. y practicando. Nadie nos puede alterar. Nadie nos puede alterar. Nadie puede forzar o transformar o alterar esa paz interna. Hay conflictos en la familia, pero no te disparan. No reaccionas. Aunque los miembros de la familia digan, vamos, vamos. O le puedes decir a los miembros de la familia, todo el mundo se calme. Y todos se calman. La fuerza solo puede crear más conflictos internos. Pero tú puedes guiar. ¿Cómo puedes guiar? ¿Cómo? Puedes guiar creando el campo de chi. Sentado derecho, relajar todo el cuerpo, relajar la conciencia, sentir que todo el cuerpo es chi, el universo es chi. Cuando tú entras en un estado de chi vacío, ya estás en estado pacífico. La paz interna es relativa. De otra manera, la paz interna es relativa. En un nivel profundo de paz interna, la conciencia guía a las personas a observar a su conciencia. ¿Quién es el que está pensando? ¿Quién es el que está peleando? Entras en el estado del observador, que es el propio maestro, el maestro interno. Cuando todos en el interior se vuelven pacíficos, entonces todas las conciencias pacíficas conectan juntas. Y así se crea un campo de conciencia pacífico. Como ahora, en esta sala de Zoom, nosotros conectamos juntos a través de palabras muy sencillas. Digo información a todos, los guío, y ustedes ya están en ese estado pacífico. Ahora, las conciencias pacíficas se conectan juntas y forman un campo de conciencia pacífico. Y ese campo de conciencia pacífico es despierta. Es un campo de conciencia. Es un campo de conciencia consciente. Es muy valioso y trae beneficios a toda la conciencia humana y nos hace más estables. Y en ese campo todos nos apoyamos y sostenemos unos a otros. Todos conectamos juntos, nos sostenemos unos a otros. Aunque no lo pienses, yo te sostengo, tú me sostienes, nosotros nos conectamos conscientemente y el sostén, el apoyo, sucede por sí mismo. En segundo nivel, ese campo de conciencia pacífico transforma nuestro cuerpo de Chi y el Chi interno y el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque tu conciencia y tu cuerpo de Chi es uno solo y en todo el campo de conciencia a todos les sucede lo mismo, el cuerpo y la conciencia es uno, el cuerpo de Chi. Y especialmente cuando la conciencia va conscientemente a través del cuerpo, del interior del cuerpo, tú puedes sentir que todo el cuerpo de Chi se vuelve armonioso. Ahora todos estamos observando el interior del cuerpo, observamos toda la totalidad del cuerpo en el interior del cuerpo, el espacio. Cuando observamos, la conciencia pura se funde con el cuerpo naturalmente, se funde más profundamente, se funde con todos los espacios del cuerpo. Al principio es un nivel más, más tosco, pero luego cuando entramos en un estado más pacífico, la conciencia se puede fundir con el cuerpo de Chi a un nivel muy, muy fino. Si el cuerpo de Chi puede ir profundamente, de forma más fina y más fina, la conciencia y el cuerpo de Chi se vuelven uno. Y tú te mantienes consciente, no te pierdes en las sensaciones del cuerpo y eso es muy importante. Si tú te pierdes, pierdes la conciencia en las sensaciones del cuerpo, la conciencia se olvida de sí misma, sólo siente las sensaciones del cuerpo. Esto también es un estado armonioso. Si no se pierde en esas sensaciones, consigue un estado armonioso. Es un estado fundido de completud. Esos son dos niveles de paz interna. Si te pierdes de sí mismo, si entras al interior y se funde con el cuerpo, entras en paz interna. El segundo nivel es que la conciencia despierta. Se funde con el cuerpo de Chi. El cuerpo de Chi está en la conciencia. Tú conoces el cuerpo en el nivel de la conciencia. Y ahí consigues la paz. La diferencia es muy sutil. Y incluso puede ser que muchas personas no distingan estos dos niveles. en la conciencia. Nos mantenemos en ese estado de conciencia en el cuerpo. Y puedes transformar el interior rápidamente, con mucha facilidad. Cuando la conciencia está en un estado de felicidad, inmediatamente el cuerpo cambia. Cuando piensas en el amor universal y éste aparece en la conciencia pura, en la conciencia pura. Entonces amamos todos los espacios internos del cuerpo, todas las partes del cuerpo. Y luego puedes expandir esos niveles hacia el universo y sientes que todo el universo está en paz. Todo el universo está en tu conciencia y todo está en paz. Nos relajamos. Y la conciencia está en todo el universo. El campo de conciencia conecta juntos. El campo de conciencia es un campo de conciencia puro y despierto. Y ese campo de conciencia puede transformar todo el mundo y todo en el universo. Y puede fundirse y unificar todos los niveles de Chi, constituyendo una completud, una integridad. Y esos diferentes niveles de Chi incluye todo. Y este Chi universal también se funde con el Chi de la humanidad, de la sociedad humana, de los animales, de la naturaleza. Todo el mundo orgánico e inorgánico, todo se funde en una unidad, formando una armoniosa unidad. Y esto parece que como si no hiciéramos nada, pero en este tipo de estado, en ese campo de conciencia, realmente nosotros estamos transformando el mundo en un estado de paz, y a un estado completamente relajado. Sentimos el campo de conciencia infinito. Cuando nos mantenemos en el nivel de la conciencia, todo el universo se vuelve consciente. Y todo el Chi universal se funde en nuestra conciencia. Y si nos mantenemos en el nivel de Chi, sentimos que todo el universo solo es solo Chi. y el Chi universal. Incluso la conciencia se funde con el Chi universal. Pero nosotros solo sabemos que todo es Chi. Y el espejo de la conciencia solo refleja el Chi universal. Y el espejo de la conciencia solo refleja el Chi universal. Si nos mantenemos en este nivel de la conciencia como un espejo infinito que se refleja a sí mismo, tú eres como una conciencia única en la completud del universo. Y todo está en nuestra conciencia. Y todo está en nuestra conciencia. Y todo está en nuestra conciencia. Y la conciencia de las banderas, una bandera que era movida por el viento. Y había dos monjes. Y uno decía, la bandera se mueve. Y el otro decía, no, no, estás equivocado. El viento es el que se mueve. y el tercer monje llegó, los dos están equivocados. Vuestro corazón está moviéndose. El tercer monje estaba en el nivel de la conciencia, se enfocaba en el nivel de la conciencia. Si te enfocas en la conciencia, cuando ves la bandera moverse, la conciencia es la que se está moviendo. Esa conciencia se vuelve despierta. Entonces, el espejo se refleja a sí mismo. Entonces, el espejo se refleja a sí mismo. Y entonces, lo que te das cuenta es que la bandera se mueve, el viento se mueve. Y tu corazón también. Bien. Las conciencias de todos se están reflejando en sí mismas y se vuelven despiertas. Y en esa conciencia despierta, también sabemos que todo se está moviendo la bandera, el viento. todos los movimientos de todas las cosas suceden en ese espejo infinito, pero el espejo va más allá de todo tipo de movimientos. todo tipo de movimientos vienen a la conciencia. Y luego, son sólo información, y la información es la que se mueve. No te preocupes, que no te importe. Sólo relájate. Ahora, en este estado, sentimos toda la conciencia humana. es transformada por nuestro campo de conciencia de alto nivel. Y en toda la sociedad humana, en ese gran campo de conciencia, está la humanidad en un estado confuso y conflictivo. En un campo de conciencia confuso y conflictivo. Nuestras conciencias despiertas conectan juntas y forman un campo de conciencia despierto. Y ese campo de conciencia que estamos formando puede ir a través de todo el campo de conciencia de la humanidad. puede ir a través de cada individuo, de la conciencia de cada individuo de la sociedad humana, fundiéndose y transformándolo, creando armonía. Ahora, nos mantenemos en este nivel y damos amor universal a ese campo de conciencia humana. A todos los niveles, damos amor. Y sentimos que todos están en amor. Y sentimos que todos empiezan a experimentar más y más el amor incondicional. Todos se vuelven con mayor confianza. Y cuando hay más confianza, la conciencia comienza a entrar más en el interior y se vuelve el centro, se vuelve más centrada. Y en ese nivel, si alguna información lidera a la conciencia observarse a sí misma, todo lo que está en la conciencia. Prof. F. 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 Hoy estamos creando este despertar colectivo. Todo el mundo se vuelve despierto y pacífico. Todo el universo se vuelve despierto y pacífico. Relajado. Nos mantenemos en este estado de mundo pacífico. Comenzando en septiembre, practicaremos ocho meses el estado Mingyue. Vamos a tener diferentes idiomas, traducciones. En cada idioma los profesores van a organizar diferentes grupos a los cuales podéis uniros. Podéis ver la información en nuestra web. Esta práctica realmente es un entrenamiento de largo tiempo, una práctica. Y es muy valiosa para la vida individual, para la familia y para toda la sociedad humana. Esto es como una preparación para crear un campo de conciencia despierto mundial. Ahora sostenemos la bola de Chi. Hoy es un día pacífico. Sostenemos. Visualizamos que todos están pacíficos en todo el mundo. Ahora elevamos el Chi. Ahora elevamos el Chi. Despacio. Sin perder. Sin perder el estado pacífico, infinito y puro, despierto de la conciencia. Ahora elevamos el Chi. Elevamos por encima de la cabeza. La bola de Chi. Vertemos el Chi. Sentimos que todo sucede en el campo de conciencia pura. Vamos a través del Tantien superior, cuello. Tantien medio. Tantien inferior. Cubrimos con las manos el ombligo. Tuchi. En este estado puro y pacífico de conciencia, guía al cuerpo a que se convierta en un espacio muy grande. Con una sonrisa interior. Hacemos una respiración profunda y fina. Muy bien. Abran los ojos despacio. Mantenemos este estado muy relajado. Relajado. Relajado del corazón. Muy bien. Gracias a todos. 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 Todos.